Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Final Fantasy Brave Exvius que en este video nos vamos a embarcar en el reino de la luz en el etéreo porque seguimos con la historia de la tercera temporada llamado Equiriel porque nuestros héroes tienen que intentar salvar la luz por así decirlo a la voluntad de la luz porque casi la destruye la distorsión en el video anterior, así que vamos al lío y me voy callando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por aquí. Continuaremos en el bosque bañado de luz en el próximo video y a ver si nos enteramos qué le pasó a Silencia. Pórtense mal.